Recorremos Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y nuestra mala patria en Perú Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento de haberte querido Un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento de haberte amado Pensar que te amé tanto, sin saber el pago que me darías y luego, ya te veré llorando Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento de haberte querido Un dolor profundo que me causaste, maldigo el momento de haberte amado Cuchillos, puñales, eso no me mata, mentiras, traiciones, eso sí me mata Cuchillos, puñales, eso no me mata, mentiras, traiciones, eso sí me mata Sabor, sabor, sabor Para mi gente bonita de Puerto Maldonado, Mazuco, Guaypecué, Delta 1, Delta 2 Llegamos a Puno, Juliaca, Juliaca Y allí están las chicas lindas de Ayacucho, Guamanga, esa vueltecita A Purimaj, a Bancay andabailas, contigo Gloria Sánchez A Jurijel, Cucharal, Chiuudo